Un Dios maravilloso, un Dios vivo, que nos perdona, guía y fortalece, nuestro maravilloso Dios. Descubre en la devoción matutina para adultos palabras de aliento que vienen de lo alto. Hola querido amigo, querida amiga, que bendición podré saludarte hoy 29 de mayo. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título El secreto de Jane Hobson Tyler. La cita bíblica la encontramos en Hebreos capítulo 13, versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis ahora, pues él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando Jane Hobson Tyler, fundador de la misión al interior de China, murió en 1905, dejó establecidas unas 200 misiones, con más de 800 misioneros y miles de conversos. ¿Cómo pudo lograr tanto, a pesar de todos los desafíos que tuvo que enfrentar? En 1867, Tyler perdió a su hija Grace por una enfermedad del cerebro. En 1870, su esposa, Mary Dyer, murió pocos días después de dar a luz a un hijo varón, que también murió. En varias ocasiones, su vida y la de otros misioneros corrieron peligro durante las revueltas políticas que azotaban a la China en ese tiempo. Y como si todo eso fuera poco, con frecuencia fue objeto de calumnias, algunas de ellas provenientes de otros misioneros. En un momento, fue tanta la presión, que incluso llegó a considerar la horrible tentación de quitarse la vida. Entonces, sucedió un hecho que cambió para siempre su vida. Tyler se encontraba en una estación misionera, en Chinquian, durante el otoño de 1869, cuando leyó una carta de otro misionero, John McCarthy. En su mensaje, McCarthy le revelaba un secreto. Dejar que mi amante Salvador cumpla en mí su voluntad. Permanecer en él sin luchas ni afanes. Puesto los ojos en Jesús y confiando solo en él, para que nos otorgue poder. Luego Tyler escribiría del gozo que invadió su corazón. Mientras leí la carta, me di cuenta de todo. Si somos fieles, él permanece fiel. Segunda de Timoteo 2.13 Entonces, fijé mis ojos en Jesús, y cuando por fe lo vi, recordé lo que él dijo. No te desampararé, ni te dejaré. En vano he luchado para permanecer en él, pero no lucharé más. ¿No ha prometido él que estará conmigo, que nunca me desamparará ni me dejará? Los desafíos y dificultades no desaparecieron, Pero Jane Hudson Tyler había encontrado una fuente de gozo que nadie le pudo arrebatar. La promesa de uno que había dicho, No te desampararé, ni te dejaré. ¿Y tú, estás luchando para permanecer en Cristo? No luches más. ¿Lucha el hombre enamorado para ganar el amor de la mujer que ya lo ama? Por supuesto que no. Así mismo, no luches por tener a tu lado a quien te ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Solo mantente en comunión con él cada día, dándole tu alabanza y recibiendo de su gracia. Y cuando los problemas se presenten, recuerda que Jesús nunca te dejará ni te desamparará. ¿Cómo podría él dejarte después de todo cuanto sufrió para salvarte? Que tu oración esta mañana sea, Padre Celestial, hoy quiero recordar que nunca me dejarás y que nada en este mundo podrá separarme de tu amor, absolutamente nada. Deseo para ti un día de abundantes bendiciones y espero que mañana nos volvamos a encontrar en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Devoción matutina para adultos Nuestro maravilloso Dios Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!